Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo episodio de la serie que tanto os mola en la que yo recreo todas vuestras ideas de comandos en Minecraft Bedrock y lo que vamos a hacer hoy es algo realmente épico y es que vamos a poder transformarnos en cualquier mob de Minecraft y esto lo hacemos de una forma bastante realista. Así que si quieres ver cómo se hace, suscríbete al canal porque la mayoría de gente que ve estos vídeos no está suscrita y yo siempre subo cosas muy interesantes. Deja un me gusta en este vídeo a ver si llegamos esta vez a los 100 me gustas porque en el anterior vídeo lo petasteis en apenas dos días, llegamos a los 100 me gustas. Así que si esto se repite, desbloquearéis automáticamente el siguiente vídeo de comandos. Nada más este vídeo llegue a 100 me gustas, estará publicado el siguiente, así que no sé qué esperas para darle like. Entra en mi canal de Discord, tienes el enlace aquí abajo en la descripción y si quieres pasarte por la plataforma morada en la cual hago directos de vez en cuando, tienes el enlace en el comentario fijado, porque ya sabéis que YouTube y la plataforma color berenjena no se llevan demasiado bien. Ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos a ver cómo funciona. Antes de comenzar con la creación de los comandos, os voy a enseñar cómo este comando funciona completamente. Y es que si le doy a esta palanca, aunque no pase nada, el comando ya está funcionando. Y si yo genero cualquier mob y le pongo la etiqueta Morph, veremos que el mob se ha teletransportado donde estoy yo y este mira donde yo miro también. Es una cosa bastante épica. Y veis que si me pongo en tercera persona, el mob hace todo lo que yo hago, tal que así. Esto lo podéis hacer tanto con mobs hostiles como con mobs normales. Aquí lo vamos a hacer con un cerdo que queda más visual, porque fijaros, yo me voy a poner así en tercera persona y el cerdo va a seguir todos mis movimientos con exactitud. Y si te quitas cualquier ítem de la mano, ya nadie sabe que no eres un cerdo de verdad. Esto también lo podéis hacer con criaturas hostiles como puede ser un Enderman. Generamos el Enderman, le ponemos la Naintag y ahora sí que podemos ser un Enderman en Minecraft. Y este no se va a poder escapar por mucho que se tepee. Somos un Enderman en Minecraft, chicos. Ahora sí que sí, chicos, ya que habéis visto cómo funciona esto y que funciona de una manera espectacular, vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenéis que hacer es colocar un bloque de comandos en el suelo mirando hacia arriba. Es muy importante que la flechita esté mirando hacia arriba. Esto lo hacéis saltando y desde encima ponéis el bloque, porque si lo ponéis así de lado no va a funcionar. Este bloque de comandos lo vamos a poner en modo repetición, incondicional necesita reston y no vamos a tocar nada más. La sintaxis de comando que vamos a utilizar es la siguiente. Es un barra execute arroba p onda 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 tp arroba e abrimos corchete name igual morp cerramos corchete onda 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 facing circunflejo 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 circunflejo. De esta forma lo que vamos a hacer es tpear al mob al cual le vamos a poner la etiqueta morp a nuestra posición y con la mirada donde la tengamos nosotros. Justo encima de este bloque de comandos vamos a colocar uno más. También fijaros que esté apuntando hacia arriba. Este bloque de comandos lo vamos a poner en modo cadena, condicional, siempre activo, no tocamos nada más y la sintaxis de comando que vamos a utilizar es un effect arroba p invisibility 3 3 true. De esta forma cuando el mob se tpe a nuestra posición va a mandar una señal de reston aquí y nos va a hacer invisibles durante todo el tiempo en el cual estemos convertidos en ese mob. La parte de los comandos ya está, ahora vamos a venir a esta parte de aquí. Vamos a utilizar un yunque para renombrar una etiqueta a morp. Esta etiqueta va a tener el mismo nombre que hemos utilizado aquí en este comando. Si queréis cambiarlo acordaros de que la etiqueta tiene que tener el mismo nombre. Una vez lo tengamos la sacamos y ya tendríamos esta de aquí. Con esto ya podemos convertirnos en un mob pero nos falta la parte de la desconversión, yo no quiero ser un cerdo, para siempre. Así que vamos a venir a un yunque y vamos a poner otra etiqueta. Esta etiqueta puede tener el nombre que nosotros queramos, yo le he puesto un morp que significa desconversión. Cogemos la etiqueta y ahora sí que sí estamos listos para convertirnos en cualquier mob, por ejemplo en un slime. Voy a spawnear el slime, le pongo la etiqueta y ya soy un slime chicos, mirad como salto por ahí. Increíble ¿verdad? Pues yo también estoy flipando. Y una vez ya no queramos ser más un slime, lo que vamos a hacer es agachar la mirada y dar clic derecho con la etiqueta un morp. De esta forma el mob ahora se llamará un morp y se va a ir por su propio camino y nosotros ya no somos invisibles. Chicos espero que os haya gustado esta idea de suscriptores. Espero que dejéis más ideas en los comentarios para que yo pueda hacer vídeos y os pueda ayudar con todos vuestros comandos. Y dejad un me gusta porque ya sabéis que en cuanto este vídeo llegue a 100 me gustas, desbloquearéis el siguiente que os aseguro que es muy pero que muy épico chicos. Ya sabéis en la descripción está mi canal de Discord. En el comentario fijado el canal del color de este bloque de comandos de repetición. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.